El día y el noche Continuamente al pie del cañón Canguros, siempre prepararás para pasarlo bien Canguros, cuidamos a los niños y a sus padres también Aunque haya líos y mucha confusión Salimos airosas de toda situación Canguros, siempre prepararás para pasarlo bien Canguros, cuidamos a los niños y a sus padres también Canguros, siempre prepararás para pasarlo bien Canguros, cuidamos a los niños y a sus padres también No, macho, estoy... Te hace que te ríes Te he hecho una mierda, joder, que macho Ya te veo ya Lo que no entiendo es por qué te prefirió a ti antes que a mí Pues porque era una chica lista y se dio cuenta de que era mejor para ella Un hombre inteligente, con mundo, con carreras, con viajes Y tú tienes todas esas virtudes Sí, acompañadas de una facha extraordinaria, no se te olvide Claro, claro Y por eso no nos hemos comido ni una rosca y hemos dormido más solos que la una Cállate, cállate Oye, ¿por qué no te quedas con Alicia y me pasas a mí a esa chica? Uy, mía Ya como se me levanta el dedo del medio, fíjate Hola, soy Miki, deja tu mensaje después de la señal, gracias ¿Miki? Miki, coge el teléfono Cógelo, te digo, sé que estás ahí Oye, Miki, a mí no me engañas Me he llamado al bar y me han dicho que estabas en casa Miki, ¿qué pasa, que estás ahí con algún putón verbenero? Putón, hola, soy yo, Alicia, su novia Bueno, mira, llámame enseguida, ¿me oyes? Adiós y muerte Y está con otra ¿Pero cómo ha podido hacerme esto a mí? Alicia El sexo tiene que ser libre, las relaciones abiertas Y un cuerno Uno no, dos Coño, nos será tú Estás hecho polvo, tío Te he hecho una mierda, hombre, yo no puedo ir a trabajar hoy, no hablo el barro ¿Por qué no te vienes al gimnasio? Un ratito de squash y como a nuevo ¿Tú estás loco que quieres matarme? ¿Dónde voy yo al gimnasio? Además, hoy viernes es la fiesta del local ¿Pero qué me mandaría a mí empezar a hierro la cerveza, seguir con el vodka y luego los piñeteros tequilas? Vete a la mierda, hombre Ahora, mira, es un niño de tu novia que te dé vitaminas, ¿no estudia medicina? Yo hable, mi novia es muy rara para las vitaminas, muy... Tómate esto ¿Qué es eso? Tómate esas pastillas y verás Oye, que yo no le tomo nunca de nada Tómate esas pastillas que te van a dejar un cuerpo de puta madre ¿Sí? ¿Entonces me tomo? Tómate una No, no, tómate dos A ver si me van a dar el mille yo Tómate dos Tómate dos ¿Qué? Pues yo no noto nada de esto, ¿cuánto tarda en hacer fiesta? Poquito, poquito, espera ¡Dios! ¡No! 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 ¿Ves? ¡Pilla! ¡Hostia! Estas están al llegar, ¿eh? ¿Qué hacemos? Tenemos que decírselo Sí Decirle que Mickey se ha vuelto gay de la noche a la mañana Y que lo probó, le gustó, que fueron dos Y que Roberto le ha dejado el cuerpo como un reloj con cronómetro sumergible Tampoco hace falta entrar en detalles Mira, yo creo que a Mickey le gusta todo Porque si no, mira con esa tía ¡Alicia! ¡Qué peinado tan antiguo! Te han echado 30 años encima Parece que te ha peinado tu peor enemigo ¿Ves? Te lo dije Bueno No me extraña que con esos pelos tengas depresión, ¿eh? ¿No te apetece llorar un poquito en tu cuarto? ¡Qué bordes sois! Con la depre que tiene y vosotras arremetiendo contra su peina ¡Calla! Que queríamos quedarnos contigo a ser la vida ¡Corre bien! ¿Así? Pues se nos psicología, tía, porque la acabas de hundir Llevo toda la mañana con ella intentándole subir la moral que la tiene por el subsuelo ¡Calma, Irene! Mickey es gay ¿Qué? Que se ha vuelto maricón Hija, qué bruta eres Pero si acabamos de verle con la tía esa, que parece una modelo ¿Y si es un travesti? Mira, atiende Resulta que hemos bajado al bar A cotillar un poco y a saber con quién se había acostado Mickey esta noche Hasta ahí lo has entendido Bueno, pues también nos ha confesado lo siguiente Que lo ha probado con un tío y que le ha gustado Que está tan contento No me lo puedo creer Ni nosotras Ni nosotras hasta que nos lo confesó Que si soy otro hombre Que si me he descubierto a mí mismo Que si le tengo que dar las gracias Etcétera, etcétera Bueno ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Y si os ocurra, vamos Alicia está acostumbrada a competir con otra mujer Pero no en la categoría masculina Almudena Que esto no es un partido de tenis Diga Ah, tú otra vez No, no le he dicho nada Pues porque está muy ocupada llorando, mujer Sí, espera un momento ¡Alicia! ¡Alicia! No sabe, no contesta ¿Alicia? Nada, que no quiere venir Que no se pone Además Que es muy triste Molestar a alguien cuando está llorando, ¿no? Bueno, pues yo se lo digo Tranquila, yo se lo diré Vale, pues no des más el coñazo Ala, hasta luego Oye, nos parece demasiado extraño que Alicia Creyendo que fuese Miquel Que estaba llamando No haya venido corriendo A buscar el teléfono ¡No, Alicia! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Alicia! ¡No, no! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Pero déjame en paz! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡Ah! ¡No seas tonta! ¡No te levantas! ¡Pues debarte por un hombre! ¿Qué? ¿Qué? Sin quedarme por un hombre, no Si yo solo estaba intentando cambiar una bombilla que la tenía fundida Oye, ¿qué te has tomado? Ni, ¿qué te has tomado? ¿Eh? ¡No, no! Unos bombones Unos bombones ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué y yo se ha dado? Si yo solo estoy un poco depre, pero nada más Venga, a cuarto de baño Hacerte un lavado Pero Rita, ¿cómo me vas a hacer un lavado de estómago solo porque me haya comido unos bombones de chocolate? Pues con lo que engorda no vendría nada más Me refiero a un lavado de cabeza Así no tendrás más motivos para suicidarte ¿Pero qué suicidio? ¿Ni qué gilipollez? Pues hija ¿Quién lo diría? Porque nos has dado un susto de muerte ¿Pero tú te crees que yo soy una blanda? O sea, ¿tú te crees que yo me voy a morir sin antes haberle puesto a mí que una cornamenta que tenga que ir toda su vida de perfil? Así, así, así Así me gusta Esta es mi Alicia Lo humillaré, os lo juro Le haré beber los vientos por mí, como decía mi abuela ¿Cómo se va a beber los vientos? Calla, que no sabes nada tú No sé Voy a convertirme en su obsesión ¿Sabes? Le voy a dar celos, muchos celos Y le convertiré en una pildrafa humana No podrá ni comer, ni beber, ni dormir, ni follar con nadie Nada, 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 nada Y no podrá tener un minuto de descanso todo el tiempo pensando en mí Con yo dentro de su cabeza, todo el tiempo Y cuando de repente ya coja y se vaya arrastrando así poco a poco por el suelo Hacia mí, pidiéndome un poco de cariño, de comprensión, de ternura, de pasión Entonces yo ¿Tú? Me lo tiraré O en serio Vamos a hacer algo, echarme una mano Mira, para empezar Yo te voy a hacer un masaje de digitopuntura Que te voy a dejar los biorritmos por las nubes Sí, y yo voy a preparar la ropa para esta noche Y yo, yo Voy a llamar a Telepizza porque si no nos quedamos sin comer ¿De qué la quieres? ¿Quiere comer? Está pensando en comer Y yo sufriendo y ya pensando en comer Esto va a ser más difícil de lo que pensamos Además de cambiar su imagen exterior Va a tener que hacer una terapia emocional Un tratamiento de choque ¿Necesito qué? Echarle huevos, pero en femenino Roberto Sí, soy Miki Pues como una moto, chaval Como una moto Me han sentado de puta madre Por eso te llamo ¿Tú no me podrías traer otras cuantas pastillas para esta noche? Sí No, es que es la fiesta del local Y no quiero pegar gatillazo Claro, tírate el rollo Vale Oye, y si te sobra alguna amiguita Trátela también Alicia Coño, ¿es verdad? Sí, si no la he llamado Se me ha olvidado Gracias por recordármelo Sí Bueno, pues vente antes Y me ayudas a decorar el local Vale Y no te olvides eso Hasta luego, chavalote ¿Sandra? Sí, soy Miki No, te llamo para asegurarme De que vas a venir esta noche Si es que sin ti la fiesta Pues no sería igual ¿Qué te ha dicho Roberto? ¿Novia yo? ¿Pero qué gilipolleces es esa? Voy a tener yo novia Que no, hombre Que no, que no Que te lo ha dicho para Que te lo ha dicho para darte los morros Que no tengo novia yo Venga Seguro Te espero Hasta luego Me da una pena verla así Un minuto de parálisis facial No le hace daño a nadie Además así estará callada Bueno Y ahora El masaje Quieta, quieta Y sobre todo No muevas un músculo de la cara Que es por tu bien Venga Sí Ah, hola Pues no lo sé Espera un momento Es Miki Que quiere que te ponga Quieta Jalín ¿Quieres estropear todo el proceso? Que se fastidie Que llame más tarde Oye Que llames más tarde Que ahora no se puede poner ¿El qué? Una fiesta en el pub Pues no sé Supongo que Que sí, ¿no? No No sé Oye Llama luego Eh tú Maricón ¿Te parece bien invitar una fiesta El mismo día de la fiesta? ¿Crees que Lisa no tiene otra cosa que hacer Que esperar tu llamada? Está bien Te daré una pista Está tumbada Mientras dos poderosos Belludos y fornidos brazos Le masajean la espalda No No te estoy jodiendo, cariño Lo hago para que te pongas cachondo Me ha encantado lo de brazos velludos ¡Alicia! ¿Pero qué haces, Sara? Por Dios ¿Qué haces comiendo pizza con lo que engorda? No se te ocurra, ¿eh? Vamos, que lo vas a estropear todo Venga, venga Desde luego lo tuyo, Alicia ¿Te pones a comer ahora mismo? ¿Estamos esperando a alguien? Abre Venga ¡Ay! ¿Pero esto qué es? Hola, chicas Ya sé que no me... Que no me esperabais Pero como Alicia no se ponía el teléfono ¿Cómo que no me ponía el teléfono? ¡Ay, la mascarilla! Sí, sí Ha llamado un par de veces, hija Pero con todos estos jaleos ¿Qué quieres? Alicia Tienes que cuidar esta noche estos dos ejemplares ¿Qué? Esta es una misión importante Ya arriesgada Y necesito una canguro experimentada Resulta que mañana es la vigésimo quinta elección de Mr. Doc Y Bobby y Toby Tienen todas las posibilidades de ganar Pero el dueño Ha recibido serias amenazas de la mafia canina De dejarles fuera de concurso Así que hay que esconderles en ángulo Aparte Esta noche no tengo servicio Eso sí que se lo dice, ¿eh? Que hoy no te tocaba guardia No es necesario que los cuidéis Se trata solamente de que tengan un sitio donde pasar la noche Lola, esta no es una guardería canina Además, bastantes problemas tengo yo ya Pero míralos Míralos qué preciosos son Vas a arrojarles a las fauces de los perros humanos Que les siguen la pista para que les desgracien O algo peor A mí me dan un poco de miedo Son tan grandes y tan perros Yo no tengo terraza Y yo qué voy a hacer con estas dos criaturitas en mi estudio Solo os pido así lo doméstico Para estos dos chiquitines indefensos Reconozco que tienes motivo de sobra para pensarlo Pero esta casa no es una perrera Qué corazón tan duro Estos dos pobrecitos están siendo perseguidos Por algo así como el Cucusclán canina Ok, me has convencido Por mí vale A mí me dan miedo Pero también me dan pena Que se queden Ya sabéis que a mí no me gusta que los animales estén en cautividad Pero bueno, un día es un día Si me vieran mis colegas del Greenpeace ¿Puedo decir algo yo? Aquí tenéis las instrucciones para que les cuidéis No dan guerra, son muy buenos Yo me voy, hasta mañana Mañana vendré a recogerlos con el dueño Para ir a la elección de Mr. Doc El mundo animal os agradecerá esto Adiós Venga, seguidme Seguidme Que os voy a enseñar vuestras habitaciones Por aquí Por aquí Dejar a Lola Venga Vámonos Vámonos Por aquí Venga, venga Como si te den las tuercas Tan bien como los tornillos Esta noche no te comes ni una rosca Qué ingenioso chiste Pero si esto está acabado ya Si lo sé no vengo tan pronto Pero qué dices Ha llegado en el momento exacto Niño, ponle una copa a este monstruo Venga Ya está ido eso ¡Hostia! Hostia, me he olvidado ¿Se te ha olvidado? Sí ¿Pero cómo voy a estar yo toda la noche aquí al pie del cañón y a pelo? Viga, lo siento Catillazo A ti te voy a meter una hostia Toma, capullo Que te lo crees todo ¿Pero qué va, filón eres aquí jugando con el hambre del pueblo? No, niño, un trinquillo Hombre, ¿me dejas aquí desesperado? Dame un trinquillo Pero qué vicio tienes en el cuerpo Si es que el mundo me hizo así Yo qué lo voy a hacer Me espanta mucho Ni Claudia Schiffer tarda tanto en vestirse Uy, qué nervios Pues no sé lo que esperas Imagínate a Alicia Con su disfraz habitual de adolescente inadaptada Y conviértela en una mujer de su edad normal Corriente y un tanto insípida como es ella Señoras y señoras Ante ustedes, la top de las tops ¡Alicia Valle! ¡Guau! ¡Alicia! ¡All right! ¿Os gusta? Con que un tanto insípida, ¿no? Ni en la quinta avenida se encuentra algo así Ni pagando Oye, Almu ¿Por qué no te haces estilista? Nunca es tarde Mmm, pues yo me pido metamorfosis mañana, ¿eh? Vale Yo me veo un poco rara, ¿sí o no? ¡Guau! Escúchame, chica tonta Estás buenísima Y todos los tíos se van a lanzar a por ti en cuanto te vean Así que a mover tu lindo trasero Y a ligarte a todos los tipos que se te pasen por delante Bueno, ¿nos vamos ya o qué? Ay, no Primero vamos a tomarnos una copita Mmm, tienes miedo No tengo miedo Lo que pasa es que estoy un poco nerviosa Y así nos entonamos, ¿vale? Oye, ¿por qué le dijiste a Sandra que tenía novia? Para echarte un cable y ponerla celosa Me enferma que la tengas a huevo y no te la hayas tirado todavía Bueno, tú déjame a mí Yo esta noche me la trabajaré y cuando pueda, ¿sás? Sí, cuando pueda, ¿sás? ¿Qué pasa? ¿Ohy no es un buen día? No, que viene Alicia No me lo puedo creer Os echáis novia y parecéis eunucos Pero bueno, ¿yo por qué voy a renunciar a una pudiendo tener dos? Te vas a quedar sin ninguna No jodas Te vas a quedar yo sin ninguna Bueno, piénsatelo Me cambio y vuelvo Venga Además, no todo en la vida es sexo ¿No? Me lo estoy pasando muy bien Qué alegría Pero cuando nos escapamos Tía, yo estoy currando, aunque no lo parezca ¿Trabajando? Sí, trabajo Es que siempre estás trabajando Ya, vamos a ver Ay, no se puede contar contigo para nada Eres un pesado Macho, o espabilas, o... ¿O qué? Tú a mí me dejas a mi ritmo, verás que bien me lo monto Hostia, qué tía Está buenísima Bueno La casa comienza Quieto, que sea en mi novia ¿Esa es Alicia? Esa es Alicia ¿Y tú qué coño haces tonteando con la otra? Yo qué sé Tía, está rompedora Gracias, Chema Toma un licor de canela Doble Mejor triple ¿Qué tal? Mira eso Mira Al cabrón de Mickey le va a salir Eso que acabo de ponerle a fiel ¿Pero le has mirado la bragueta o no? Ah, bueno, sí, funciona Se quedó completamente descolocado Pero ahora mira Por favor Qué asco Qué pegajosa Si es que entran ganas de vomitar Dame un cigano ¿A mí qué haces? ¿Ya has dejado de fumar? Tú calla Que esa se va a enterar ¿Esa es a tu novia? No, hombre, que ya te he dicho que no tengo novia ¿Entonces? ¿Te gusta más que yo? ¿Pero qué dices, hombre? ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo me va a gustar a mí nadie más que tú? Me gustas tú Buenita fiesta, Mickey Sí Preciosa Almudena te presento a Sandra Hola Hola Encantada ¿Pero qué haces? Cómo lo siento, de verdad Seguro que eran de Lycra No importa Tengo unas de repuesto Ah, sí, claro Nunca se puede salir sin unas de repuesto Cuando se tiene una pierna tan larga Y una falda tan corta Qué amiga tan mona tienes Ahora vuelvo Pero bueno ¿Y a ti desde cuándo que te da por fumar? Es lo que me han encargado Quiero decir que vaya nochecita que lleva Lycia, ¿eh? Sí Sí, sí, perdona La madre superior a la que le dicen las monjas Dice, bueno, hoy vamos a jugar a contar pecados Uy, uy, eso, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues mira, nos sentamos todas en corro Y entonces decimos palabrotas ¡Ay, qué emoción, palabrotas! Dice, a ver, a ver Empieza tú, Sor Marcela Y dice, bueno Pues yo voy a decir ¡Coño! ¡Ay, coño, 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 bueno, 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 coño! A ver, tú Se lo dirigís Y dice, pues yo voy a decir ¡Ay, Zeta, 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 bueno, bueno, Zeta, bueno! A ver, yo voy a decir ¡Ay, ay, 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 vaya! Bueno, bueno, qué emoción Ya no le toca a usted La madre superior, la le toca a usted ¡Ya no puedo, que me corrida! ¿Qué haces? Nada, estoy aquí relajándome Y pasándomelo bien Es que he encontrado a los chicos divinos, ¿sabes? No me gusta nada como te lo estás montando, ¿vale? ¿Ah, no? No Pues mira, ahí está la puerta Pura fibra, nena Pura fibra Pareces de acero Lástima Rita, mira qué hermosura ¡Ay, qué pena! ¡Qué desperdicio! ¿Por qué dices eso? Bueno, es que nosotras sabemos lo de tus inclinaciones ¿Qué inclinaciones? Pues eso, lo que todos saben ya, que eres gay ¿Gay yo? Por lo menos eso es lo que nos dice Miki Ese cabrón me calumnia para espantarme a las tías Perdona, nosotras solamente te hemos dicho lo que él comenta Que te gusta el travestismo y todo eso ¿Que me gusta el travestismo a mí? ¿El de Zaragoza? ¿No sabéis el de Zaragoza? Pues este es un... ¿Qué pasa? ¿No te diviertes, Miki? Sí Oye, siento mucho lo tuyo y lo de Alicia Pero bueno, fue bonito mientras duró, ¿no? Pero qué dices Entre Alicia y yo no ha acabado nada Ah, pero ¿qué pasa? ¿Que no te importa lo de Toby y Bobby? ¿Quiénes son Toby y Bobby? Ah, no, no Mejor que te lo explique ella ¿Por qué no me haces caso? ¿Cómo no te voy a hacer yo a ti caso, mi vida? Hombre, ven aquí tú Chiquitita mía Vamos a ver, yo no es que sea un estrecho, entendedme Lo que pasa es que a mí solamente me van las tías ¿Sabes lo que quiero decir, no? Permíteme un momentito, ¿eh? No sé Hola, Miki ¡Ah! Pero bueno, esto es un complot Ay, perdón Miki ¿Por qué me has hecho la zancadilla? Pero que yo te he hecho la zancadilla Pero tía... Anda, 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 vete, vete, vete Ay, hija, perdona, perdona, ¿eh? Mira, voy a regarla A ver, Chema, por favor, un trapito con un poco de soda No, no me ayudes No me ayudes más, gracias Disculpale, ¿eh? Es que le habrá dado el tirón ¿Qué tirón? ¿No te lo ha dicho? No Claro, le dará vergüenza ¿Que le da vergüenza a qué? Pues mira, Miki tiene una enfermedad nerviosa tipo psicosexual Que se llama satiriasis ¿Y es contagioso? No, 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 para nada Mira, esto es que de repente se le pone en funcionamiento Tú ya me entiendes, ¿no? Y claro, pues tú... Él intenta disimular, pero si tú te fijas, se nota Yo no le he notado nada ¿No? Y no lo sabía No lo sabía, ¿no? Pues tú fíjate en su braqueta y verás Ay, entonces tampoco sabrás lo suyo con... Ay, sí, había oído que tiene una novia ¿Una novia? Mira, como tienes cara de buena persona Te lo voy a decir Miki es gay ¿Qué? Se lo hace con Roberto Ya en el cacho, ya sabes quién es No, no, no me lo puedo creer ¿No te lo puedes creer? No Pues ve y convéncete por ti misma Anda, mona, ves ¿Qué tal? Chicas, ¿sabéis? Estaba estupendo Todo está perfecto Hola, profesor Bueno, este año Vamos a hacer solo una pregunta Oye, estos son Toby ¿Y Bobby? No Pero se parecen ¿Sí? Pues puerta a la puta calle Que esta es mi novia Venga Tú alucinas, Miki Oye, tú deja de molestar ¿Qué dices? Macho, llevas las de perver Vale, vale, vale ¿Qué vas diciendo por ahí que yo soy gay? ¿Qué dices? Si vas diciendo por ahí que yo soy gay Que yo voy a decir por ahí que tú eres gay Dime, ¿sí o no? ¿Qué coño hablas? Me lo ha dicho Sandra De mí puedes olvidarte No me gustan las eccentricidades Suéltame, suéltame Tú suelta a la maricón ¡Que la por fuera! Date quieto Primero voy yo A ti te lo ha dicho a la cara Y a mí me vas diciéndolo a las espaldas ¿Te acudirá una por mí? Es que odio que me engañen Y otra por mí también Date quieto Me cago en el chico No, 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 no Odio esta clase de tíos Es que mienten por y para negarte Entonces odias a todos los tíos Por favor, Alicia Siempre que llaman a estas horas Es para ti Tranquila, chica Ya voy yo No hace falta que os despertéis Seguir durmiendo Déjanos dormir ¿Os queréis callar? Hemos acabado en comisaría Me ha llevado a la casa de socorro Pero no me podría salir Necesito saber quiénes son Toby y Bobby Alicia, soy tu novio, ¿vale? Si tienes otro amante Otros amantes, dímelo Tengo derecho a saberlo ¿O quieres que monte otro pollo ahora mismo? Toby, Bobby Os presento Al típico hombre prepotente Egoísta y lo que es peor Tonto ¿Que yo me he partido la cara por dos perros? Alicia Alicia, soy imbécil Pero te quiero Hazme el favor Llevo dos días sin dormir Me duele todo el cuerpo Sal y prepárame el desayuno El desayuno, Alicia, mi vida ¡Alicia! 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 ¡Sanuras! ¡Sanuras! Adiós y muerte.